Bienvenidos a Youth Experience CDF. Seguimos con nuestra serie de sexualidad. Sé que todo lo que vas a aprender hoy va a traer luz a tu vida. Ahora es tiempo de nuestra proclamación. Ahí donde tú estás, ponte de pie y a la cuenta de tres vamos a empezar. Uno, dos, tres. Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios. Confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí. Tomaré mis promesas cada día y declaro que viviré en victoria. Siempre en victoria. Amén. ¡Súper bien! Ahora sí, ponte cómodo, toma nota y comparte en tus redes sociales tus frases favoritas. Recuerda etiquetarnos y estaremos compartiendo en nuestros stories. Vamos a recibir a un invitado especial, nuestra pastora Gave. Estamos muy felices por eso. ¡Comenzamos! Hola jóvenes CDF, qué gusto poder compartir este tiempo especial con ustedes. Primeramente quiero decirles que me siento honrada, me siento agradecida de estar en este lugar y quiero enviar un saludo especial a nuestro amado Pastor David. Gracias Pastor por permitirnos tener estos tiempos juntos con nuestros jóvenes. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos en este tiempo que hemos estado aprendiendo sobre la sexualidad? Yo quiero decirles la sexualidad es una parte muy importante de nosotros, sobre las que tenemos que hablar fuera de la iglesia, pero más dentro de la iglesia. Y por eso estamos teniendo esos tiempos especiales. Así es que vamos a comenzar. Señor Jesús, yo te pido que tú uses este tiempo para traer luz y desafío e inspiración a cada uno de quienes están escuchando esta enseñanza. Y bueno, vamos a escuchar, vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo 1.9. Primera de Timoteo 1.9 dice que Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Tú, tú fuiste llamado, tú fuiste escogido, tú fuiste rescatado y transformado por Jesús para vivir una vida santa, para vivir una vida que le agrade a Dios y para reflejar esa gran luz, esa gran fuerza, esa gran inspiración que es Jesús para ti, que tú puedas reflejarla a otros y la reflejes a través de tu manera de vivir, la reflejes a través de tu manera de actuar y también la reflejes hacia otros. Y por eso hoy vamos a hablar sobre sexualidad, porque es una parte fundamental de nuestro crecimiento emocional, de nuestro crecimiento espiritual y también de nuestro crecimiento físico. En Primera de Corintios 6.20 dice que nosotros fuimos comprados a un alto precio y dice honra a Dios con tu cuerpo, fuiste comprado con un alto precio, a precio del sacrificio de Jesús en tu vida, por ti, en rescate por ti y por tanto nosotros no nos pertenecemos, nuestra vida no es sólo nuestra, nosotros le pertenecemos a aquel que nos rescató que es Jesús. Así es que no somos individuos solos, somos individuos que somos parte y le pertenecemos a Dios. Así es que dice aquí que nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo, honrale con quien tú eres, honrale con integridad, honrale cuidando y guardando tu cuerpo en toda la integridad que nosotros somos llamados a tener. Vamos también a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1. El primer versículo dice vive de tal manera o vive de una manera que le agrade a Dios. ¿Te has preguntado si tu vida realmente le agrada a Dios? ¿Te has preguntado si la manera en la que tú vives le agrada a Dios? Dios dice en su palabra que vivamos de una manera que le agrade, porque sus ojos contemplan toda la tierra y Él te está mirando, por tanto nuestra vida tiene que ser de aquellas que agradan a Dios, que irradian esa luz, que irradian esa salvación que Dios puso en tu corazón. Y dice claramente vive de una manera que le agrade a Dios. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vives? ¿Vives de una manera cuando estás en la iglesia, cuando estás con Dios, cuando estás con tus amigos cristianos y vives de otra manera cuando estás en el colegio, en la universidad o en tu lugar de trabajo? ¿Cómo es tu vida? Vive de una manera que le agrade a Dios. Y con respecto a la sexualidad, estos versículos son claves porque hablan de tres cosas fundamentales. La primera dice la voluntad de Dios es que sea santo, por tanto aléjate de todo pecado sexual, aléjate del pecado sexual. Dice la biblia que nosotros tenemos que huir en otro versículo, en primera de Corintios 6, 18. Huye del pecado sexual. Mira que es interesante que la Biblia dice que al diablo le tenemos que resistir y él huye. Pero en cambio al pecado sexual, nosotros tenemos que huir de él. Nosotros tenemos que correr de él. Huye de la pornografía, huye de la inmoralidad, huye del adulterio, huye de la fornicación, huye de la coquetería inadecuada, huye de estas cosas dice la palabra, huye de las malas actitudes, huye de las malas conversaciones y corre de estas cosas porque tu cuerpo es agradable al Señor y tenemos que honrarle a él con nuestro cuerpo como hemos leído. Entonces qué importante es que nosotros huyamos de estas cosas, que nosotros tengamos esta fortaleza para decir no, porque todo lo puedes en Jesús que te fortalece y ten esta fortaleza para decir no, huyo del pecado y salgo de esta tentación, salgo de este lugar. Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia dice que él no nos va a tentar más allá de lo que podamos ser tentados. Dice él en su palabra que él es fiel y él es compasivo y él va a darte la salida, él va a darte la puerta de escape para que puedas huir de ese lugar de pecado. Entonces rechaza, rechaza los pensamientos en tu mente, rechaza tu cuerpo, el pecado de tu cuerpo, recházalo para que no puedas enfrentar directamente pero que tú puedas huir de él. Amén. Después dice en este mismo versículo, por tanto controla tu cuerpo, controla tu cuerpo. Estamos leyendo la versión en DTV que dice controla tu cuerpo y tienes que dar estos pasos. Yo voy a controlar mi cuerpo. ¿Controlar qué? De los deseos sexuales fuera del matrimonio. Mira, tu sexualidad es un regalo puesto por Dios en ti. La sexualidad, el deseo sexual es un don, es un regalo hermoso que Dios pone dentro de nuestro corazón, que no te pertenece si tú estás soltero. Si tú eres un joven soltero, la sexualidad y la pureza sexual tiene que ser puesta en las manos de tu Salvador Jesús. Y si tú estás casado, entonces tienes esta libertad para disfrutar de este regalo que Dios te ha dado. Entonces la sexualidad tiene que estar puesto en medio de estos límites que son el matrimonio. Y hoy por hoy tú tienes que poner límites y ser sabio en la forma en la que tú actúas. Por ejemplo, controla tu cuerpo. Controla tu cuerpo. Pídele al Señor que tenga este derramamiento de su espíritu sobre ti para evitar toda clase de pecado sexual, como la pornografía, como la masturbación, como la fornicación, como el deseo de mostrar tu cuerpo. Tu cuerpo no te pertenece, hemos leído. Y por tanto tú necesitas levantarte con esta fe y controlar tu cuerpo. Pedirle al Espíritu Santo que te ayude a controlar este cuerpo, a controlar tu cuerpo. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos experimentar este control de nuestra sexualidad. La sexualidad se va a despertar de una manera hermosa cuando estés casado. Pero si hoy tu novio te dice, acostémonos. Hoy tu novio te dice, quiero tocarte. Hoy tu novio te dice o tu novia te dice, hagamos tal o cual cosa. Esa no es la persona con quien tú tienes que compartir. Porque no tiene una honra, no tiene un respeto ni por ti, ni por tu cuerpo. Después, la tercera cosa que íbamos a ver. La primera, ¿cuál era? Aléjate de toda clase de pecado sexual. La segunda dice, controla tu cuerpo. Y la tercera, vive en una forma digna y respetuosa, dice el mismo versículo. Que tu vida sea una vida digna, una vida respetuosa hacia ti mismo. Y yo quiero compartirles lo que dice la versión del mensaje, que es muy inspiradora para cada uno de nosotros. La versión del mensaje dice, aprende, aprende. Esto significa que es un proceso, que no es algo que se da de la noche a la mañana. Por tanto, tú necesitas la ayuda de alguien que pueda ser esta guía espiritual para ti, que te ayude a dejar el pecado, a dejar los hábitos, a dejar las cadenas que tienes en esta área. Pero dice, aprende a apreciar y a dar dignidad a tu cuerpo. Aprecia tu cuerpo. Dale dignidad a tu cuerpo. Dice, no abuses de él, como lo hacen los que no conocen de Dios. Aquellos que no conocen de Dios, abusan de Dios, abusan de su cuerpo. Abusan de su cuerpo, lo venden, lo prostituyen. Pero aquí la palabra nos enseña, aprende a apreciar y a dar dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es esta cualidad, es esta habilidad que tenemos, que cada uno de nosotros tenemos de hacernos valer como personas, de respetarnos y también de actuar con responsabilidad hacia mí y hacia otros. Entonces es hermoso porque la palabra nos dice que vivas con dignidad, que seas un hombre, que seas una mujer, que seas un joven digno, honroso, respetable. Que todos te miren, no por tus curvas, no por tus escotes, no por el tamaño de tu falda. Que todos te miren porque eres una joven digna. Que todos te miren porque eres un joven honroso, un joven respetado, que se respeta a sí mismo. Entonces aprende en este proceso, aprende lo que tienes que aprender y vive una vida digna. Valorízate. Joven, eres tan valioso, tienes un propósito tan grande, tienes un brillo tan especial. Nosotros como jóvenes reflejamos, somos ese espejo de Jesús dentro de nosotros. Entonces tenemos que valorizarnos y nuestros actos tienen que reflejar ese Jesús que vive dentro de nosotros. Aquel que nos liberó, aquel que nos salvó, aquel que nos levantó, aquel que nos sanó, aquel que ha soñado cosas grandes para nosotros. Entonces valorízate. Valorícense. Mujeres, valorícense. No somos lo que los hombres tratan de decirnos a través de las imágenes, a través de la pornografía, a través de la sexualidad, a través del uso de las mujeres como un objeto. De la misma manera los hombres porque es así. No somos lo que el mundo nos dice. Pon valor a tu vida. Amén. Pon valor a tu vida. Es tan importante cómo te comportas. ¿Cómo es tu comportamiento frente al mundo? Lo que decía hace unos minutos. ¿Cómo es tu comportamiento cuando estás afuera? Donde nadie sabe que eres cristiano. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Eres de inspiración? ¿Eres de ejemplo? ¿Eres de valía propia? ¿Cómo son tus actitudes? ¿Eres un joven con una actitud correcta? ¿Eres un joven que honra a las mujeres? ¿Que respeta a las mujeres? ¿Que no las ve como un objeto? ¿Qué clase de joven eres? ¿Cómo son esas actitudes? ¿Cómo es tu vestimenta? ¿Cómo es tu vestimenta? ¿Qué refleja tu vestimenta? ¿Qué muestra tu vestimenta? ¿De qué te ríes? ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Cómo son tus chistes? ¿De qué aprendes? ¿De quién te burlas? ¿De quién haces mofa quizás? Ese es el tipo de actitud y ese es el tipo de comportamiento que añade valor a tu vida. Añade valor a tu vida. Y yo quiero decirte, mira, Jesús nos creó como esta manzana. Rica, jugosa, dulce, se ve fresca, se ve saludable, se ve apetecible, ¿verdad? Es así como el Señor nos ha creado y es así el propósito que Él tiene para nosotros, que nosotros nos mantengamos de esta manera. ¿Pero qué ocurre? Hay muchas veces que nosotros empezamos a dejar que empiecen a morder, a dar una mordidita y entregamos nuestro cuerpo y caemos en pecado sexual, en inmoralidad sexual. A veces tal vez caemos en adulterio, coqueteando a hombres casados, a mujeres casadas, permitiendo que alguien toque nuestro cuerpo, que alguien abuse de nuestro cuerpo, difundiendo fotos, difundiendo imágenes, teniendo relaciones virtuales con otras personas, no dándonos valor y dejando que haya una mordida y una mordida y una mordida. Y mira, tal vez tú termines así. Tal vez este es tu estado, totalmente mordido, totalmente comido, ya no se ve saludable, ya no se ve apetecible, ya no se ve tan fresco y tan rico, ya tal vez ya nadie quiere, esta manzana creo que todos quisiéramos comernos, pero esta tal vez ya no. Y tal vez te sientes así, porque has caído, porque tal vez sí entregaste tu cuerpo, porque tal vez sí estás atado a alguna cadena, a la pornografía, tal vez estás atado a los vicios, tal vez no puedes dejar de tocar tu cuerpo, tal vez has dejado que alguien toque tu cuerpo y lo ha dañado. Y tal vez tú te sientes así, así mordido, así perdido un poco tu identidad y tu valía propia. Pero yo quiero contarte la historia de una mujer. Esta es una mujer que caminaba por la ciudad en los tiempos de Jesús. Y esta mujer fue hallada, dice la palabra, en pleno acto, en adulterio. Alguien la encontró. Y la ley decía que a estas mujeres tenían que hacerles pasear por toda la ciudad y llevarles a un lugar y apedrearles hasta que mueran por su pecado, por su desorden, por su desobediencia. Y la historia cuenta que Jesús estaba en el pueblo y vio cómo le arrastraban, cómo le llevaban a esta mujer hacia el lugar donde le iban a apedrear. Y esta mujer fue hallada en su pecado. Fue hallada, no solamente en ese momento, pero fue humillada. Ella fue expuesta ante su pecado. Ella fue avergonzada públicamente y ella estaba lista para recibir su castigo. Y ese es el tipo de castigo que a veces nosotros tenemos en nuestro interior. Pensamos que tenemos que recibir ese castigo y que no podemos ser felices, que Dios no va a poder restaurar esa parte de nuestros corazones, que tenemos un castigo, una condenación llegando hacia nosotros. Y esta mujer estaba esperando, como tal vez tú te sientes, condenado. Tal vez te sientes cargado, tal vez te sientes culpable, sucio, sin valor, sin ningún deseo. Y Jesús detiene a esta multitud que iba a apedrearle y dice, ok, el que no haya pecado, lanza esa piedra. Y todos empezaron a soltar y a botar sus piedras. Jesús con todo su amor, con ese verdadero amor, ¿qué hizo? Se acercó a la mujer y le dijo, si yo no te condeno. Ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. Tomó su mano y le dijo, ve y no peques más. Y si tú estás tal vez así, destrozado en tu interior, cargado, lleno de cadenas, hoy el Señor quiere restaurar tu vida. Y el Señor quiere perdonarte y quiere rehacerte. Y quiere dejar el pasado atrás. Él quiere dejar esas cargas, cortar esas cadenas. Y si tal vez tú pensaste que tú le diste la prueba de amor a alguien. Que tú tuviste relaciones con alguien. Que tú te entregaste a una persona. Que dejaste que alguien vaya más allá de donde tiene que ir. O te sientes encadenado por tus pecados, por tus cadenas sexuales. Hoy el Señor quiere restaurarte y te dice, ve y no peques más. Él es la verdadera prueba de amor. La prueba de amor no es ir a un hotel. La prueba de amor no es ir detrás de un lugar a escondidas. Tú vales mucho más que eso. Tú vales un lugar y un tiempo especial. Tú vales un lugar y un tiempo con la cobertura de tus padres. Con la bendición de tu familia. Con la bendición de tus pastores, de tu iglesia. Esto es lo que Dios quiere para ti. Y eso es lo que yo quiero decirte. Jesús, Él dio la verdadera prueba de amor. Él es la verdadera prueba de amor. Ese amor que no te condena. Ese amor que no te culpa. Ese amor que no destruye. No. Él te da la prueba del amor de la restauración. Él te hace de nuevo. Él te reconstruye. Él te devuelve tu santidad. Él te devuelve tu pureza. Él borra tu pasado. Y Él quiere hacer de ti un joven nuevo. Un joven radiante. Un joven brillante. Un joven que alcanza todo el propósito por el que Dios quiere. Entonces deja tu pasado. Deja tu pecado. No camines solo. Leíamos que hay que aprender. Es un proceso. Pero no camines solo. Y queremos decirte. No estamos acusándote. Estamos aquí para extender nuestra mano. Y ayudarte. Y levantarte. Y decirte que Jesús. Tu eterno Salvador. Él puede rescatarte. Y Él puede restaurar tu vida. En todas. En todas las áreas. Así es que espero que. Que cada uno de ustedes se levante. Y tome esa decisión de serle fiel. A aquel que realmente merece nuestra fidelidad. Y nuestro amor eterno. Que así como Él nos dio la prueba de amor. Nosotros también le provemos nuestro amor con fidelidad. Y con santidad. Y con pureza. Y solo quiero pedirte. Si tú tal vez has estado como esa manzana comida. Que tú puedas cerrar tus ojos. Y pedirle al Señor que te restaure. Y Señor amado. Yo entrego la vida de cada uno de nosotros. De aquellos jóvenes. Señor. Que se han sentido cargados. Que se han sentido. Señor. Condenados. Los culpables. Sucios. Fruto del desorden sexual. Yo te pido Señor. En este día. Que seas tú. Padre amado. Restaurándoles. Reconstituyéndoles. Renovando su hombre interior. Su mujer interior. Y borrando su pasado. Señor. Gracias por la pureza. Gracias Señor. Porque se enamoran de ti. Y esto trae pureza. Consagración. Y entrega a ti Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo la vida de cada uno de nosotros. Señor. Y te doy gracias. Gracias jóvenes. Por haberme permitido compartir este tiempo con ustedes. Vamos a continuar hablando de sexualidad. Y vamos a continuar avanzando. Hacia toda. A todos los propósitos. Y todos los planes que Dios tiene para nosotros. Nos vemos pronto. Este tiempo ha sido increíble. Si te gustó. Danos un like. Y recuerda compartir este video con todos tus amigos. Además. Activa las notificaciones. Así no te perderás nada de lo que estamos compartiendo en este tiempo. Nos gustaría orar por ti. Escríbenos o llámanos a los números que ves en pantalla. Y si te conectas por primera vez. Nos gustaría saber más de ti. Y que seas parte de nuestras células de fe. Gracias por este tiempo maravilloso. Nos vemos la siguiente semana para más de Youth Experience CDF. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!